Hola, buen día. Yo soy la maestra Dayeli Guadalupe Hernández Roque y seré su docente en esta asignatura titulada Introducción a la Lingüística Aplicada, impartida por la Universidad IEXPO. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ahí estudié la licenciatura en Enseñanza del Inglés y la maestría en Didáctica de las Lenguas. Por parte del programa de maestría, fui becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIEN, el cual me permitió realizar estudios en la Universidad de Utah State University en Estados Unidos. A continuación, les voy a dar la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver el panorama general de la asignatura, presentación y contextualización, los objetivos, resultados de aprendizaje, metodología, la bibliografía básica y evaluación de los objetivos. Y ya entrando a los temas, desde la asignatura veremos el Grammar Translation Method, que es objetivos, características, papel de la traducción en el método, papel de los estudiantes, papel de los profesores, ventajas, ventajas y desventajas y algunas certidades de clase. Les voy a leer un poco sobre la presentación y contextualización de esta asignatura. Esta es una asignatura teórico-práctica de iniciación a la lingüística aplicada. Su contenido tiene un enfoque en multidisciplinar, donde se integran diversos campos de estudio de los que se nutre la lingüística aplicada. Como son la gramática, el léxico, el análisis del discurso, la pragmática, la lingüística del corpus, la adquisición de segundas lenguas, la psicolingüística y la sociolingüística. La asignatura inicia el alumno de la tecnología y el metadeguaje de la lingüística aplicada. Como sabemos, la lingüística aplicada conserva aún su carácter esencialmente multidisciplinar con sus tres principales vertientes. Uno, el estudio de cómo los seres humanos desarrollan el lenguaje. Dos, cómo lo emplean en los diferentes contextos culturales y sociales. Y tres, cómo los múltiples aspectos del aprendizaje de lenguas y del uso de la lengua pueden ser interpretados desde el conocimiento de cómo funciona la vida humana. Los objetivos de esta asignatura tienen como objetivo ofrecer una introducción muy selectiva a las diferentes disciplinas que conforman el espectro de la lingüística aplicada. Los campos de estudio que se incluyen como parte del programa de esta asignatura aparecen estructurados en dos grandes bloques temáticos. El primero, la descripción del lenguaje y uso del lenguaje, que recoge las aportaciones de la gramática, el léxico, el análisis del discurso, la pragmática y la lingüística de corpos. Y el segundo bloque es el trabajo realizado en la adquisición de segundas lenguas, psicolingüística y sociolingüística. Al final del pulso, ustedes, los estudiantes, serán capaces de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada, sus orígenes y su desarrollo. Conocer el lenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada. Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada. También, detectar las necesidades de arrancar a los profesionales del lenguaje para poder ofrecer soluciones. Y por último, comentarán una sensibilidad que permita amplificar corrientes, paradigmas e hipótesis, a menudo contrapuestas, como permite adquirir una actitud integradora a su complejo estudio del lenguaje y sus manifestaciones. ¿Ok? La metodología que estaremos llevando a cabo en esta asignatura será que para cada uno de los temas propuestos, ustedes tendrán que realizar una serie de lecturas obligatorias que van de lo general a lo específico y que ilustran cada uno de los puntos teóricos de cada uno de los bloques temáticos. La lectura comprensiva y crítica de cada uno de los capítulos propuestos resulta decisiva en esta asignatura, por lo que el alumno, ustedes, deberán escribir un ensayo sobre uno de los temas estudiados. Como complemento de toda la parte teórica, cada tema va acompañado de un conjunto de ejercicios o actividades, con el fin de que el alumno pueda consumir sus conocimientos previos y al mismo tiempo detectar sus lagunas conceptuales. Finalmente, la discusión académica a través del curso virtual es otra de la metodología de enseñanza que se proveerá en esta asignatura. La bibliografía básica que estaremos utilizando durante el transcurso de este curso será este libro. Se titula An Introduction of Light Linguistics, escrito por Lord Bereshim y Michael Rodgers. Y por una bibliografía complementaria respecto a los temas que vamos a empezar a ver hoy, vamos a utilizar Approaches and Methods in Language Teaching, escrito por Jaxi Richards y Theodore Rodgers, ¿ok? Y finalmente, tenemos la evaluación de los aprendizajes, es decir, el criterio de evaluación que tendremos en esta asignatura. Bueno, como les mencioné, ustedes tendrán que hacer lecturas y en cada una de ellas van a realizar una síntesis. Con esto quiere decir que la compilación de síntesis de cada lectura que ustedes hagan tendrá un valor del 30%. De acuerdo al número de lecturas que ustedes hagan, ese será el número de síntesis que tendremos si tomaremos en cuenta en ese 30%. También, como les mencioné, tendrán que hacer el ensayo de un tema específico. En el desarrollo de esta asignatura veremos diferentes temas y va a ser a decisión de ustedes qué tema quieren tratar en ese ensayo. Lo cual vendrá un 20%. Así mismo, tendremos exposiciones de tópicos que se les darán y ustedes prepararán una exposición visual para presentarlo a sus compañeros y la cual vendrá 15%. También, participación activa en clase. Participación activa quiere decir que van a estar aquí en la asignatura recibiendo las clases y participando. Como ya vamos a hacer lecturas, vamos a hacer síntesis, se les va a hacer más fácil a ustedes poder participar, poder cuestionar, realizar preguntas de lo que es el tema que vayamos tratando, en el cual tendrá un porciento de 15%, 15% de nuestra asignatura. Y finalmente, tendremos un examen final al término de este curso, donde valoraremos todo el metalinguaje que tendremos que haber aprendido en esta asignatura. Entonces, voy a mencionar que todos los trabajos escritos tienen que seguir en formato APA, séptima edición, ¿ok? En cuanto a fotografías, citado y todo lo que conlleva un ensayo o un trabajo escrito será bajo la norma de APA, séptima edición, ¿ok? Si tienen alguna duda respecto a esto, me van diciendo y vamos resumiendo las dudas. Vamos a pasar al tema del día de hoy, que es Grammar Translation Method o el método de gramática traducción. Los métodos y enfoques que están destinados para la enseñanza de una segunda lengua están conformados por diferentes métodos. Y uno de ellos es el Grammar Translation Method. Aquí tenemos alguna terminología para poder entender un poco más de qué son los métodos, qué es el enfoque para la enseñanza de una segunda lengua. Método nos quiere decir, del griego meta, más allá, y todos los caminos, literalmente camino o vía para llegar más lejos. Entonces, ¿por qué se le llama método entonces? Porque es la guía que vamos a utilizar para la enseñanza de una segunda lengua. Gramática, reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. Y traducción, sentido o interpretación que se da a un texto escrito. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre el Grammar Translation Method. Los precursores son Johan Sankt-Sticker, Hart Plotz, Ollendorf y Johan Meitinger. Ellos empezaron a utilizar este método en el siglo XVIII. Y básicamente fue relacionado para la práctica académica alemana. En el siglo XIX, este método llega a Estados Unidos, pero se le conoce como el Crucian Method, o método cruciano. Igualmente, se empieza a utilizar en el hábito académico. Aquí en México, el método de Grammar Translation llegó en el siglo XX. Y se empezó a utilizar, ¿por qué? Por la necesidad que había de tener que leer literatura extranjera, ¿no? En el mundo académico. Pero, ¿qué es, no? ¿Qué es el Grammar Translation Method? Es un método que se basa en la enseñanza de estructuras gramaticales y la traducción de estas mismas. ¿Cuáles son sus características? Los usos de Grammar Translation están enfocados en memorización de reglas y vocabulario con el fin de entender su morfología y su sintaxis. De la lengua, la lengua meta, ¿no? De la lengua que queremos estar enseñando. Reconocimiento de diferentes tipos de oraciones. Como este método se basa en el aprendizaje de las reglas gramaticales, es más fácil que el estudiante empiece a reconocer todas las distintas oraciones que conforman un texto escrito. Y, principalmente, la utilización de la L1. Si recordamos, la L1 es nuestra lengua materna. Por ejemplo, nosotros, nuestra lengua materna es el español. Entonces, este método es primordial la utilización de la lengua materna para la enseñanza de la L2. ¿Qué es la L2? La L2 es nuestra lengua segunda, es la lengua meta la que queremos enseñar nosotros como maestros de inglés. Nuestra L2 sería el inglés. También tenemos otro uso de este método, es la división de vocabulario en sustantivos, verbos, reposiciones, etc. Igualmente, vuelvo a recordarles, se trata de que los estudiantes estudiaran perfectamente y se aprendieran todas las reglas gramaticales del lengua que se está enseñando. Y, muy importante, la decisión de las necesidades de leer y escribir, porque se trataba de entrenar a los estudiantes a escribir adecuadamente, porque todo estaba basado en textos escritos. Igualmente, la traducción de la gramatical y comprensiones escritas a través de textos. No había textos orales, solamente había textos escritos o hay al utilizar este método de enseñanza. ¿Qué papel juega la traducción en este método? La traducción es la habilidad fundamental para la enseñanza a través de este método y la L1 es primordial en el desarrollo de la clase, lo que les comentaba. Al utilizar este método de enseñanza, estamos enseñando una L2 con base en nuestra lengua materna. Todo el desarrollo de la clase va a ser dentro de la lengua materna. Y la traducción, pues siempre va a ser indispensable, ¿no? De ahí el nombre. Luego tenemos el papel del estudiante. ¿Cómo son? ¿Cómo son nuestros estudiantes al realizar o al aprender bajo este método? Se vuelve pasivo. ¿Por qué se vuelve pasivo? Porque los estudiantes nada más están como receptores de toda la información que el docente les oferta. Entonces, son receptores de conocimientos transmitidos por el maestro. También, el estudiante realiza las actividades de manera individual. Aquí no hay oportunidad para un trabajo colaborativo, sino que todas las actividades son hechas individualmente. Y también tenemos que el estudiante memoriza largas listas de palabras y reglas. Entonces, como el estudiante está de manera receptora, está adquiriendo los conocimientos, una de las formas que el profesor utiliza para que el estudiante haga esto es la memorización de todo este vocabulario y todo lo que se le da para el estudiante para que vaya aprendiendo la nueva lengua. Y también tenemos el papel del profesor. Si el estudiante estaba de forma receptiva, el profesor está como transmisor de información, de todo el conocimiento que el docente les otorga a los estudiantes. Es la autoridad de la clase, controla el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay, como docentes, la autoridad de la clase, los estudiantes además están de forma pasiva y no hay una interacción, no hay un involucramiento de ellos mismos en su proceso de aprendizaje. El profesor domina la gramática de la L2 y maneja técnicas de traducción. A continuación veremos las ventajas del método, porque tiene sus ventajas y ahorita se van a dar cuenta que los hemos utilizado en nuestra aula de clases. Una de las principales ventajas de este método, que en lo particular se me hace una estrategia muy importante es la adquisición de vocabulario. ¿Por qué? Porque a pesar de que el método se trata de que les demos listas de palabras, listas de verbos, ellos aprenden, aprenden todo el vocabulario que nosotros les estamos dando, ¿no? Entonces es una de las mayores ventajas que puede tener este método, adquisición de vocabulario. También, el reconocimiento gramatical de diferentes tipos de textos. Como el estudiante se entrena para saber bien todos los tiempos gramaticales, es muy importante porque pueden reconocer los diferentes tipos de textos y la gramática que hay en ellos. Entonces, la ortografía, igualmente, como todo se trata de algo escrito, pues ¿qué pasa con los estudiantes? Aprenden la forma de escribir de la palabra inglés o de la palabra en la lengua que se está enseñando. Entonces, otra ventaja es la ortografía. Y eso es bien importante y quiero remarcarlo bastante porque este método requiere pocos recursos para ser enseñados. ¿A qué me refiero? A que como docente podemos utilizar como un simple leccionario, podemos realizar y tener en cuenta este método de enseñanza. Yo, hablando de mi experiencia, además de ser docente de aquí, de la universidad, soy docente en una secundaria pública. ¿Y qué es lo que nos facilita más y nos da el poder que los estudiantes vayan aprendiendo? Es el uso del diccionario. El diccionario es sumamente importante porque a veces no hay acceso a la tecnología, a internet. Entonces, tenemos con algún recurso tan básico que es el diccionario que nuestros estudiantes pueden ir aprendiendo el idioma, el inglés o cualquiera del idioma que estén enseñando. Entonces, como docentes, para mí esto es muy, muy importante porque requiere pocos recursos monetariamente para poder ser enseñados. Sin embargo, también tiene sus desventajas. ¿De qué trata? Las desventajas del método es que ignora la realización concreta del habla. ¿Qué quiere decir? Que como se basa en textos escritos y la traducción de textos escritos y este método se basa en escribir correctamente, dejamos a un lado completamente olvidada la competencia comunicativa. No podemos escuchar las palabras en inglés, no podemos producir, no podemos pronunciar y no podemos, en definitiva, no podemos realizar ninguna conversación o tener desarrollada esta competencia, ¿no? La competencia comunicativa. Y como los trabajos son individuales, acuerdan que les mencioné que son actividades y ejercicios que el estudiante realiza individualmente, no existe comunicación entre personas, no existe una relación interpersonal entre estudiantes, y mucho menos que se haga un diálogo entre el docente y el estudiante. Entonces, descartamos la comunicación que puede haber en el aula. Como les mencionaba, no hay conocimiento de pronunciación de los textos a traducir. Nada más conocemos su escritura, conocemos la ortografía, pero en ningún momento podemos trabajar la pronunciación y mucho menos habilidades receptivas, como es de la unidad. No hay participación del estudiante, no estimula tanto la motivación, y puede llegar a ser aburrido en un modo para los estudiantes. ¿Por qué? Porque si en un aula nada nos trabajamos con que abran su diccionario y busquen y traduzcan, pues puede ser muy monótono y demasiado desmotivante para el estudiante, para en este proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Pero bueno, a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos, que estoy segura que los han utilizado, yo los he utilizado en mi aula. Y son estas actividades, ¿no? El típico, traduce la iglesia ciertas oraciones. Nosotros les damos una serie de oraciones y que ellos lo busquen, ¿no? No decimos que está mal porque están aprendiendo, están aprendiendo un popular en este tipo de actividades. También lo mismo, ¿no? Si acá de español a inglés, acá lo tenemos de inglés español, ¿no? Es decir, esta misma serie de ejercicios que implementamos en nuestra aula. Y aquí tenemos las listas de palabras. Por ejemplo, en esta es un cobrero de profesiones. Se les da la profesión, todo como se dice en inglés, y su traducción al español. Incluso a veces les damos nada más una lista y ya les pedimos que ellos lo busquen en el diccionario, ¿no? Para que vayan complementando estas listas. Aquí también tenemos la típica lista autópolar de verbos, donde igualmente se les da el verbo en inglés, la pronunciación, el pasado, el pasado participio, y finalmente la traducción, lo que es, lo que significa cada uno de esos verbos. En mi opinión personal, a mí yo lo veo que es bastante útil y bastante comprensivo de usarlo, porque ellos pueden aprender o hablar. Lo que sí es que no debemos de abusar en este tipo de ejercicio, sino que todo va en conjunto, holísticamente. No vamos a manera de que el estudiante pueda estudiar las diferentes destrezas que conforman esta enseñanza, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver una... Bueno, vamos a realizar una actividad de palabras clave. Bueno, para hacer un recapitulado de este tema, vamos a poner... Prama Translation Methods. ¿En qué año inició este método, no? Fue en el siglo IV, en el siglo XVIII. Por precursores científicos de Alemania. ¿A qué mérito llegó en el siglo XX? En México. ¿Ok? Luego, ¿qué más podemos decir de este método? Este método se basa en la enseñanza de reglas gramaticales, principalmente. Se basa también en puros textos escritos. Es decir, los docentes, si nada más utilizan este tipo de textos, ¿por qué? Porque se entrena al estudiante a escribir correctamente. Se entrena al estudiante a que aprenda la ortografía de la lengua meta, de la lengua que estamos enseñando. También, ¿qué más podemos decir? El rol del estudiante. ¿Cómo es el estudiante al utilizar este método? El estudiante se vuelve pasivo y se vuelve receptor de información. Entonces, si el rol del estudiante es de receptor, el rol del docente va a ser de transmisor. Transmisor de información igualmente, ¿no? Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de este método? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Una de las ventajas es la adquisición de vocabulario, el aprendizaje de palabras. ¿Qué más? Ortografía. Y como docentes, pocos recursos, ¿no? Y las desventajas son... Que... Deja a un lado, totalmente deja a un lado, la competencia comunicativa. ¿Ok? Así tenemos un panorama general de lo que es este método. Bueno, y finalmente tenemos la biografía de dónde sacamos, de dónde retomamos toda esta información. Y fue del libro Approaches and Methods in Language Teaching. Escrito por Richard y Rodgers en 993. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento que me quieran hacer, con gusto los escucha.